La Policía Nacional realizó un desalojo en terrenos invadidos en la comunidad de Telanza, en el municipio de Nenagua. Y habló con el mayor, para que no nos tocara nada, ni a nadie nos tocara, ¿sabes? Por eso nosotros estamos metidos ahí. Eso es ilegal, eso es lo que estamos haciendo, es ilegal, ¿sabes? Es ilegal, para que no presentan ni título ni nada. Entonces, antes de yo venir a romper todo, tienen que presentar un título y nosotros no salgamos. ¿Tú no crees? Un desalojo, nosotros tratamos de mudarlo ahí. Y de repente, el primero que viene, nos están tumbando todo. Uno de los desalojados dijo que se instalaron en el terreno porque el diputado Napoleón López, el Puma, supuestamente le había presentado un documento donde se podían alojar en la tierra y eso hicieron. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.